resorte media ya tiene disponible sus instalaciones los espacios fílmicos y equipos audiovisuales si ya tú te decidiste a dar el paso de confeccionar contenidos para youtube y plataformas divergentes ya sea como persona como grupo o como pequeña o mediana empresa tenemos los paquetes más competitivos en comparación a los presupuestos del mercado actualmente llámanos escríbenos al 829 741 361 y nos ponemos de acuerdo para hacer ese sueño realidad plasmado con la más alta calidad audiovisual prometí hablar un poco más a profundidad con el tema la narrativa del bendito 4% y el hecho de que ahora supuestamente como por arte de magia no aparece dónde invertir ese dinero y como no aparece dónde invertir ese dinero al gobierno se le ocurrió la brillante idea de mandarlo para otras instituciones miren yo siempre he sido partidario no de la cantidad sino de la calidad entiéndase de lo cualitativo y siempre tuve claro que un presupuesto de un 4% no era un asunto que tenía que darse de por sí por inercia porque nos sale de los forros que sea un 4% no otros países que pueden dedicar un 4 un 5 un 6% de su presupuesto al tema o al ámbito de educación lo hacen porque tienen una base económica de producción que se lo permite no invertir en educación procurando eso pero ese es otro debate nos adentramos en el 4% y lo que se hizo fue en efecto que ese dinero no se invirtió en educación directamente sino que se utilizó el subterfugio de construir escuelas oigan bien escuelas en los gobiernos de danilo medina amplificando la acción del ministerio de obras públicas y quien estaba en el ministerio de obras públicas bueno el tesorero el hombre de confianza de danilo medina entiéndase que en esos ocho años de gobierno a nosotros nos engañaron con el uso del 4% porque cientos de millones de pesos se utilizaron para construir escuelas y punto nada que tenga que ver directamente con una mejora en la enseñanza claro sabemos que las escuelas permiten que los estudiantes reciban las clases pero no fue esa la razón por la cual se enfocaron las escuelas la razón era que tenían que justificar ese presupuesto a través de una actividad que permitía drenar dinero fácilmente y esa actividad es la construcción porque en muchas ocasiones para usted darle para allá una obra tienes que darle 50 100 millones a un constructor y ahí hay una amplia franja para sacar dinero para otros fines pero ahora el gobierno nos dice que hay que tumbar ese presupuesto que hay que someterlo el congreso etcétera pero cuál es el problema con todo esto y dónde está el descaro bueno señores en que ya el presidente luis abinader ha hecho saber aunque no lo ha dicho que él va a reelegirse porque ya él está comunicando a todo el mundo que él tiene adversario para el año 2024 y ese adversario es leonel fernández como leonel fernández va a las elecciones y ya yo veo que luis me dice que ese es su adversario bueno perfecto eso significa que luis abinader va a las elecciones también más claro ni el agua entonces cuál es el problema bueno que mil ochocientos y pico de millones de esos cuatro mil y pico de millones que se le van a quitar al presupuesto de educación van a parar a la dirección de comunicación de la presidencia en un año pre electoral están comprendiendo ustedes cuál es el descaro esto no se trata de que el grupo de santiago va a correr con todo no el gobierno también tiene que poner su parte y por más acaudalado que sea ese grupo mil ochocientos millones de pesos no es paja de coco y ahí se revela entonces cuál es el auténtico interés ahí se revela que lo que se hizo fue un ejercicio no de precisar o determinar si ese dinero estaba de más si se iba a usar no el ejercicio que se hizo ahí señores fue salir ministerio por ministerio organismo por organismo a ver de dónde se podía sacar dinero para fines propagandísticos y como el ministerio de educación junto con el de obras públicas son los que más dinero manejan pues bingo salió al vuelo premiado el ministerio de educación eso es lo que está pasando ahí no es que hay cuatro mil millones de pesos que están sobrando que no se van a usar y por eso hay que destinarlos a otros ministerios no era al revés hace falta mil ochocientos millones en el en la dirección de comunicación de dónde es que lo vamos a sacar mire para educación mire para obras públicas y me fijé en educación miren estos cuatro mil millones que están aquí que no se han usado digan que eso no tiene razón de ser para ser utilizado y que por lo tanto hay que destinarlo a otros ministerios el gran problema de eso es que eso es anticonstitucional diga lo que diga el director del presupuesto rijo prespot eso es anticonstitucional porque el presupuesto de educación está consagrado en la constitución y de ahí según la carta máquina de nuestro país no se puede sacar un centavo que no sea para fines educativos es evidente que de repente el gobierno dominicano ha asumido que venderle al país las mieles de la reelección es en efecto una labor educativa no nos vamos a chupar el dedo gordo del pie derecho estamos ante la primera gran demostración de que el actual presidente está dispuesto él también a comerse un tiburón ya entiendo esa esa conchupancia con danilo medina ya entiendo una vez más que el refrán que dice el que se junta con cojo al año cojea nunca falla mil ochocientos millones que van a la dirección de comunicación de la presidencia entiéndase de propaganda y ahora más que han incluido en esa nómina señores a los youtubers saben ustedes cuánto que ofrecen ya me han dicho son doscientas tablas que ofrecen por cabeza o sea que el presupuesto de comunicación va a aumentar o de propaganda más bien porque ahora hay que meter ahí en la cola a los youtubers ya no solamente radio prensa televisión internet no ahora también van los youtubers a doscientas mil tablas por cabeza señores definitivamente eso de que una reelección cuando se le permite a un presidente es clavo pasado porque no tiene que invertir dinero en cambiar la carta magna eso es un mito ya este presidente está haciéndonos saber que de entrada va a tener que gastar mil ochocientos millones de pesos mil ochocientos millones que va a sacar del ministerio de educación así que no seamos ilusos estamos viendo las primeras ejecutorias presupuestarias de lo que nos va a costar la reelección de luis abinader agarre un papelito y una hoja y ponga ahí mil ochocientos y pónganlo más porque de seguro que seguiremos contando lotedón tiene en pie este once de septiembre el sorteo del agarra cuatro de dos millones de pesos que se celebró el 22 de agosto pero que lamentablemente no apareció el ganador con su ticket premiado y según lo estipula pro consumidor pasado siete días que es el plazo de tiempo que se le da a la persona que ganó para para presentar el ticket pues se procede a hacer un nuevo sorteo la buena noticia de esto es que en esta ocasión tú tienes la oportunidad de ser el ganador así que los tickets que participan van desde el 5 de septiembre hasta este 11 del mismo mes de septiembre para que tengas con el código que se genera la posibilidad la probabilidad de ser tú el ganador de esos dos millones de pesos tu marca también puede estar aquí junto a lotedón ser solar viaja tools y farmacia médica gbc impolíticamente correcto y el otro canal de neody santos con más de 1.5 millones de visualizaciones por mes eso es más que lo que te puede garantizar cualquier programa de radio cualquier programa de televisión o incluso la prensa con los paquetes publicitarios más competitivos en comparación a presupuestos así que en el 8 29 7 4 1 36 1 nos podemos poner de acuerdo para que tu marca se dé a conocer a través de nuestras plataformas se está diciendo que el cargo que se le dio a roberto fulcar en la dirección ejecutiva del prm de director de estrategia es un premio y es una especie como de digamos de dar vuelta o la espalda a las acusaciones de las cuales el ex ministro de educación fue blanco yo lo veo totalmente a la inversa aunque roberto fulcar no lo diga si a él le ofrecen el cargo de director de campaña él no le va a decir que no al presidente a su amigo el presidente luis abinader no le va a decir que no entonces aunque ya él ha dicho en algunos círculos que es una experiencia pasada y que por lo tanto él debe seguir subiendo pero la realidad es que ser director de comunicación de un candidato no es lo mismo que ser director de comunicación electoral de o de campaña de un presidente en ejercicio aquí viene todo esto a que ese cargo es una especie de mecanismo para tratar de comprometer humanamente a roberto fulcar pero sin la responsabilidad sin la responsabilidad de ocupar el codiciado por otros cargos de directores de campaña quizás a roberto fulcar ese cargo no le quitaba el sueño pero otras personas en su entorno si lo anhelan entonces el presidente viendo eso contemplando eso bueno él no está por eso pero fulano si déjame yo ver si si le paso la mano por arriba con este nombramiento con esta designación y el cargo por el cual se están matando mucho se lo doy a otro entonces hay que decir también que amén de esto deligna ascensión fue el presidente de esa comisión que designó esas nuevas esas nuevas autoridades en esta dirección ejecutiva y ocurre que deligna ascensión es un gran amigo de roberto fulcar yo pudiera ver que el nombramiento de él va por esa línea pero no negando obviando lo otro ese cargo lo querían otras personas para el presidente no era digamos práctico hacer que repitiese fulcar pero tampoco era práctico dejarlo fuera y es por eso entonces que se le crea el cargo de director de estrategia pero se deja vacante el cargo en verdad anhelado de director de campaña que ya yo puedo imaginar oigan bien ya yo puedo imaginar a quien van a colocar en ese en esa posición y si usted es inteligente y sabe escuchar ya yo le dije el nombre de esa persona ya yo se lo dije pero bueno usted agarra las sílabas y las junta y se dará cuenta lo que yo le revelé sin tener que decir ese nombre entonces no es verdad que a roberto fulcar se le ha premiado a roberto fulcar se le dio un caramelito está de él si decide cogerlo y creérselo está de él si se hace el idiota si se hace el si se hace inteligentemente el imbécil y se queda como como que no ha pasado nada pero olvídense ese cargo no es un premio ese cargo es una manera de alejarlo del cargo importante en verdad que es el de director de campaña no ya del candidato sino del presidente en ejercicio que busca reelegirse estamos en patreón y si tú has llegado hasta aquí en este vídeo es porque te agrada lo que hacemos así que eres un candidato idóneo para recibir este mensaje si quieres que impolíticamente correcto siga en pie y que mejoremos puedes entrar a patreón y hacer tu aporte desde un dólar con eso crecemos con eso contratamos más gente y compramos equipo para mejorar nuestra imagen y nuestro audio así que ya lo sabes puedes entrar a nosotros nos queda más que decir gracias por el hecho de que debido a su atención hemos llegado a este punto y queremos avanzar un poco más y para eso contamos contigo entras ahora mismo y ya queda de ti a qué nivel quieres apoyar a impolíticamente correcto